La gran pregunta es, ¿qué le falta a este Inter Miami que ya está repleto de figuras para ser un equipo que realmente le dé para competir en una liga? ¿Estamos de acuerdo? Está muy lejos de la cantidad de figuras que expone fecha tras fecha. Porque incluso, si uno piensa en el rico plantel que tiene el Inter Miami, con Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets, entre las estrellas, sumado también a las figuras que ha incorporado en los últimos mercados de pases, Weigan, Avilés, Farías, Redondo, incluso lo metería en la bolsa campana pensando en los grandes jugadores que tiene ya adentro del plantel, Matías Rojas, cómo olvidarme del paraguayo. Pensando en todos esos nombres, es raro pensar que al Inter Miami se le escapen partidos como el que se le escapó justamente en su casa este sábado contra Sanit Luis. Y no porque sea un equipo que no le dé para competir, porque por el contrario es el mejor equipo de la MLS. Pero es el mejor equipo hoy. Es el mejor equipo hoy que tiene 35 puntos con 18 partidos jugados, cuando sus dos perseguidores tienen dos partidos menos. Claro, hay que ver el panorama completo, hay que ver la escena completa para entender cuál es la clave para que este Inter Miami empiece a ganar títulos. Y la clave es reformular lo que ya tiene, es reformular lo que ya tiene y conseguir lo que le falta. Y te lo voy a desarrollar a lo largo de este video. Primero quiero un me gusta, quiero que vos fanático que estás mirando este video le des tu like y me dejes abajo para vos, qué necesita este Inter Miami para triunfar con Lionel Messi. Y ahora te voy a desarrollar. Lo principal, estamos hablando de un equipo que hace un año era el peor de la MLS. Ya hay una mejoría, ser puntero. Por más de que sus perseguidores no tengan la misma cantidad de partidos jugados y que por el contrario, si Cincinnati y ambos New York, tanto el Red Bull como el FC, terminan ganando esos dos partidos que adeudan, lo van a pasar y lo van a pasar con diferencia. Porque actualmente esos equipos tienen la gran posibilidad de superar al Inter Miami y relegarlo hasta por lo menos la cuarta posición al equipo que conduce el Tata Martino. Y ahí es donde está la gran cuestión. ¿Qué le falta a este Inter Miami para ser un equipo que no le hagan tres goles? Para ser un equipo que no genere inquietud. Porque hoy, reitero, le hizo tres goles un St. Louis que llegaba a esta jornada número 17 de la MLS dentro de los cinco peores de la Liga Estadounidense. Dentro de los cinco peores de la Liga Estadounidense. Mal llamada Liga Estadounidense porque también agrupa a equipos de Canadá. Pero el St. Louis es uno de los cinco peores equipos en lo que mide, obviamente, la tabla del 2024 de la Major League Soccer. ¿Por qué al Inter Miami le cuestan estos partidos? Porque hoy estuvo tres veces en desventaja. Hoy el Inter Miami estuvo tres veces en desventaja contra uno de los cinco peores equipos que hay en la MLS porque lo arranca ganando el equipo visitante. Lo empata en una primera acción tremenda de Lionel Messi. Después lo vuelve a poner en desventaja al Inter Miami. Lo empata antes del cierre del primer tiempo de Luis Suárez. Y en el complemento llega el gol en contra. Mala fortuna. Incluso también la desatención de quitarle la mirada a la pelota termina generando el gol en contra de Luis Suárez. Y después llega el 3-3 después de un gran pase de Greisel para Jordi Alba y la definición. Pero todo ese contexto, todo ese contexto de epicidad, de ir a buscar el partido, de hacer goles, del gran desempeño que tienen Messi, Suárez e incluso también Jordi Alba. Y no lo quiero dejar de lado a Sergio Busquets. Todo ese buen desempeño tiene que estar acompañado con cierta solidez. Porque no se puede discutir el resultado de que hoy el Inter Miami es uno de los mejores equipos de la MLS. Y no digo el mejor por la cuestión esta de que hay algunos conjuntos que todavía le faltan igualar la cantidad de partidos. Que tienen dos partidos menos. Por ende, el Inter Miami tiene una ventaja lógica, ¿no? Si jugó 18 partidos y los perseguidores jugaron 16, alguna ventaja de puntos debería haber sacado el Inter Miami. Y la consigo. Hizo la tarea, la hizo. La hizo perfecto como para tener esas cuatro estrellas más todo lo que ha sumado en el mercado de pases. Ahí es donde está la gran cuestión. Una de las grandes, yo diría, prioridades que tiene que tener el Inter Miami es contratar un arquero serio. Un arquero serio me estoy refiriendo a un arquero de la altura de Lionel Messi, Suárez Busquets y Jordi Alba. Ese arquero hoy no tiene club. Ese arquero anunció que no va a continuar más en su selección. Ese arquero está prácticamente envuelto en un monio para que el Inter Miami lo vaya a buscar. Ese arquero es Keylor Navas. Porque hoy, hoy, el Inter Miami tiene un arquero como Drake Callender que no vamos a dejar de lado que fue muy importante para ganar la Leagues Cup. De hecho, fue fundamental porque sin esa tanda de penales, el Miami quizás no se hubiese consagrado sin la consagratoria actuación de Drake Callender. Pero en este 2024 no está rindiendo Callender. No está a la altura de lo que significa ser un equipo que pelee la MLS. Porque atajó 20 partidos y recibió 28 goles. Para un arquero es un promedio realmente muy alto. No solamente que en promedio recibe un gol por partido, sino que incluso recibe más. Sino que incluso tiene más goles encajados que partidos jugados. Son más veces las que Drake Callender fue a buscar una pelota dentro de su arco que las veces que escuchó un siluato inicial por parte del juez previo a arrancar un partido. Ya la estadística no lo acompaña. Y es un arquero que dentro de la buena performance que ha demostrado desde el arribo de Lionel Messi y compañía, es un arquero que me parece que si el Inter Miami quiere dar un salto va a tener que entender que hay otros que están mejor preparados. Como el caso de Keylor Navas. Un arquero que, como Keylor Navas, ¿no? Un arquero que ganó tres Champions League. Tres Champions League. Un arquero que en un punto de la historia fue considerado el mejor de la actualidad. Porque en ese Real Madrid glorioso que ganaba Champions League una atrás de la otra. Pam, 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 pam. Keylor Navas era el mejor arquero del mundo. Por arriba de Manuel Neuer, por arriba de Ter Stegen. Era el mejor arquero del mundo. Y para muchos, para muchos también, y yo me sumo a esta opinión, yo creo que también es el mejor arquero de la historia de la CONCACAF. Es el mejor arquero de la historia de Norteamérica. Entonces, teniendo en cuenta que ya está retirado de la selección. Que ya dio, en algún punto, dio a entender que no iba a seguir en Europa. O por lo menos en el París. Pero ya sabemos que por la edad y por el poco roce de los últimos años, lo más probable es que en Europa no continúe. No es momento de aprovechar la situación en la cual está ahora el Inter Miami e ir a buscar un arquero tan serio y fundamental como Keylor Navas, con lo que sufre el Inter Miami cada vez que tiene que jugar en condición de visitante. Hace un ratito estaba repasando más o menos cuáles son los partidos y las estadísticas del Inter Miami. En cuanto a desempeño, no se le puede negar nada. Ha tenido traspiés, ha tenido errores, ha tenido caídas. Le pasa a cualquier equipo. Pero el Inter Miami es un equipo que hoy, con 18 partidos jugados, anotó 42 goles, lo cual es una barbaridad. En 18 partidos hacer 42 goles es hacer más de dos por partido. Es una barbaridad para un equipo que, reitero, hace un año era el peor de la MLS. Pero también veo el otro lado de la moneda. También veo la otra cara, que es que así como anota 42 goles, recibió 27 en lo que va de esta MLS. Y si me pongo a comparar con el resto de equipos, dentro de los mejores 5, es el equipo que más goles recibió. Dentro de los mejores 5, es el equipo que más goles recibió. Y repito la estadística, 18 partidos jugados, 42 goles, 27 goles encajados en 18 partidos jugados. En algún punto, eso marca que el gran problema del Inter Miami no está adelante. Porque goles le sobran, se le caen de los bolsillos los goles al Inter Miami. En la mitad de la cancha, puede ser. En la mitad de la cancha va a necesitar un refuerzo y es un tema que voy a tocar a lo largo del video. Ahora, el problema está en el fondo. Porque mucho se le ha caído al Tata Martino, y voy a cerrar el video hablando del entrenador. Mucho se le ha caído al Tata Martino. Pero el Tata Martino es el técnico. Tampoco puede fabricar jugadores. Él pone lo que tiene. Después vamos a ver si lo pone bien o mal y si lo administra bien o mal. Pero él pone lo que tiene. Y la verdad es que hoy en el plantel, el mejor arquero es Drake Callender. Y hoy Drake Callender no es el mejor arquero de la MLS. El que estaba enfrente, Roman Birky, tapó dos pelotas claves de gol. Y el Inter Miami necesita eso. Necesita un arquero salvapartidos. Necesita un arquero que se haga omnipresente jornada a jornada. Necesita un arquero que cuando lo prueben al arco pueda responder. A ver, está bien, lo hizo en la Leeds Caps. Perfecto. Fue seguramente una de las grandes figuras del torneo. De hecho, fue el mejor arquero del torneo. Pero eso ya pasó. Si quiere mantener ese nivel, tiene que hacer lo mismo. Y no voy a entrar en la comparación, pero que se entienda. Tiene que hacer lo mismo que hizo Messi durante toda su carrera. ¿Qué hizo Messi? Demostró año a año que era el mejor del mundo. Lo hizo todos los años. Superándose en goles, superándose en asistencias, superándose en estadísticas, superándose en récords, superándose en títulos. Así fue manteniendo su buen presente y lo fue haciendo hasta el día de hoy. Calendar o cualquier otro jugador en el mundo, tiene que seguir el mismo sendero. Pero el arquero no lo hace. El arquero, por el contrario, después de haber tenido una magnífica actuación en la Leeds Cup, llega un 2024 en donde hoy, primero de junio, luego de haber recorrido cinco meses completos, afrontando el cierre del primer semestre del año, me encuentro con un Calendar que atajó 20 partidos y que recibió 28 goles. Y claro, uno pregunta, ¿y cuántos arcos mantuvo en cero? Cuatro. Apenas cuatro partidos tuvo Calendar sin recibir goles. Solamente cuatro vallas invictas en 20 partidos atajados. Y encima con 28 goles encajados. Es tiempo de un recambio. Es tiempo de que venga un arquero de la seriedad de Keylor Navas. Reitero, para mí el mejor arquero de la historia de la CONCACAF, de la liga y de las selecciones norteamericanas. Me refiero sobre todo a esa parte del continente para dividirlo. Creo que en América se puede disputar varios nombres. Pero Keylor Navas, para mí, es el mejor arquero de la historia de la CONCACAF. Y viene de un 2023 en donde fue elegido mejor arquero de la CONCACAF. Y estamos hablando de seis meses atrás. Estamos hablando de seis meses atrás que no solamente lo tiene que defender con presente, sino que también lo hace con una gran carrera como la que tuvo el arquero Tico. ¿Por qué no? ¿Por qué no ir a romper otra vez la billetera para conseguir un arquero de la magnitud de Keylor Navas? Si lo necesita el Inter Miami, si lo necesita. El Inter Miami no necesita otro extremo más que le compita a Matías Rojas. Fue una buena adquisición, para mí es un gran jugador. Necesario para el plantel, hay otras prioridades. Me encanta, me encanta cómo juega Matías Rojas, es un jugadorazo. Pero si hablamos de necesidad, el Inter Miami necesita reforzar más el fondo. La línea defensiva, ahora en las últimas horas se está barajando la posibilidad de que Nacho Fernández, campeón de Champions justamente el mismo día, pueda desembocar en el Inter Miami. Y yo creo que ahí es donde tiene que buscar. Ya es un Inter Miami que se ha poblado y se ha cansado de tener estrellas para anotar goles. Y por eso también anotó 42 tantos en 18 partidos el equipo de Florida. Pero también el Miami tiene que entender que el fútbol no se trata solamente de anotar, sino también de evitar que te conviertan. Los equipos campeones, los equipos que quedan en la historia, los equipos que logran títulos, no solamente tienen buena ofensiva, sino que también tienen buen promedio a la hora de no recibir goles. Porque todo buen equipo necesita un equilibrio, porque todo equipo ganador necesita tener un sostén. Y acá es donde me voy a la siguiente cuestión. Acá es donde voy a hablar directamente del entrenador, del Tata Martino. Porque yo hace una semana fui muy crítico con él. Y voy a reconocer que hasta incluso lo critiqué más al Tata Martino. Sé que hay muchos fanáticos que no están tan encariñados con el Tata. Yo no me voy a alejar, no lo estoy, no tengo contacto con él. No tengo un cariño hacia el Tata Martino. Pero también hay que ser justos. Hay que ser justos. Y voy a decir las dos caras del Tata Martino. Voy a arrancar con la buena, que pocas veces se suele escuchar. Y después voy a cerrar con la mala, que es a la que prácticamente las redes sociales nos han acostumbrado. Arranco con la buena. Es un entrenador que Lionel Messi no le bajó el pulgar. Eso ya es un montón. Que Lionel Messi haya decidido que en su último club sea dirigido por el Tata Martino es un buen indicio para el entrenador. Que Lionel Messi haya dado el visto bueno para que Martino sea entrenador del Inter Miami, eso ya le suma un voto importantísimo de confianza para el líder que tiene el barco del Inter Miami. Y lo que necesita el Inter Miami es eso, son líderes. ¿Tienen líderes en ofensiva? Hace goles. ¿Tienen líderes en defensa? No, por eso le convierten. ¿Tienen líder en el banco de suplentes? Yo creo que hay características de un entrenador que le faltan. Que le faltan a este nivel. No es lo mismo ser un entrenador de clubes a ser un seleccionador. Y Martino tocó ambos polos. Fue seleccionador de Paraguay, Argentina y México. Y fue entrenador de Newell's, Barcelona, Atlanta United. Y si se me está escapando, obviamente, del Inter Miami, si se me está escapando algún equipo en el medio, pido disculpas. Pero más allá de eso, creo que el Tata Martino ha demostrado argumentos para llegar a los lugares en los que estuvo. Porque uno mira a veces el trofeo y se olvida del recorrido. El Tata Martino fue un gran entrenador en Newell's. Fue un entrenador que no le fue para nada bien en Barcelona. Ganó una Copa del Rey, pero que el Barcelona gane la Copa del Rey. Es prácticamente como que el Paris Saint-Germain gane la Liga Francesa. Como que el Bayern Múnich haga lo mismo en el torneo doméstico. ¿Pueden haber excepciones? Sí, por supuesto. Pero el Barcelona ganando la Copa del Rey. Queda como un gusto semi-amargo. Y así fue la gestión del Tata Martino en el Barcelona. Una gestión semi-amarga. Si me voy a la MLS, la verdad es que lo voy a dejar en un costado. Porque Atlanta United e Inter Miami los separo prácticamente con los mismos objetivos. Si me voy a las selecciones, Argentina llegó a una final. La perdió contra un Chile que yo creo que a lo largo de la historia es una de las selecciones más flojas que ha tenido Sudamérica. Pero bueno, llegó a la final con la selección argentina de aquella Copa América. Si me voy a México, ganó una Copa de Oro. Pero reitero, para mí mismo panorama que en Barcelona con la Copa del Rey. La Copa de Oro para México es prácticamente como lavarse los dientes a la mañana. Es algo que hace de manera habitual. Y si me voy a la selección del Paraguay, para mí no tuvo una mala gestión en Paraguay. No hizo ninguna cuestión fuera del libreto. Pero no fue una mala carrera del Tata Martino. Por ende, quiero ser justos con el entrenador. Por un lado, veo un recorrido que justifica el lugar en donde está. Que justifica el lugar en donde está. Y que justifica también el visto bueno de Lionel Messi. Y por otro lado, veo la otra cara de la moneda que son qué le pasa al Inter Miami en los momentos de turbulencia. Y yo creo que ahí el Tata Martino tiene una alta cuota de incidencia. Porque el Tata Martino hace mal los cambios. Porque el Tata Martino hoy, por ejemplo, puso un planteo con cuatro delanteros. Messi, Suárez, Taylor y Matías Rojas. Contra un equipo que se había algo que sabía hacer. Era manejar la mitad de la cancha. No se le caían los goles. No era bueno para defender. Salvo por el arquero que tiene, que es fenomenal. Roman Birky, comparsado también en el Borussia Dortmund. Pero lo más fuerte que tenía el St. Louis era la mitad de la cancha. Y lo primero que hizo Martino en el partido, y digo Martino porque es quien elige a los 11 titulares, fue regalar la mitad de la cancha. Esas lecturas, esas lecturas son lo que en algún punto no terminaron de hacer estallar la carrera de gloria del Tata Martino. No me voy a un extremo ni me voy al otro. Creo que es un entrenador que hoy no está para dirigirlo a Messi. O que por lo menos sería perjudicial para él que en su bolígrafo, que en su título, que él pueda anotar en su carrera, sería perjudicial para el Tata Martino decir que fue el último entrenador de la historia de Messi. Hay que ver cómo termina esa historia. Pero hoy, por cómo están las cosas hoy, yo creo que el Tata Martino tiene mucho más para perder que para ganar. Por cómo está hoy el Inter Miami. ¿Ganó la Leeds Cup? Fenómeno, lo aplaudimos. ¿Ganará la MLS? Seguramente también se ha venerado. Pero a medida que vayan creciendo los estandartes de gloria, al Inter Miami, dentro de un año, le van a pedir pelear el Mundial de Clubes. No digo ganarlo, porque está muy lejos de Europa. O sea, ni lo consideremos eso. Pero sí le va a pedir competir. Sí se le va a pedir a ese Inter Miami que no regale siete goles contra el Real Madrid si está Lionel Messi adentro de la cancha, por el impacto que puede tener esa imagen. Sí se le va a pedir al Inter Miami que gane una CONCACHAMPIONS. Y yo creo que a esta altura el Tata Martino no es el técnico indicado. Pero, insisto, por algo está en el lugar en el que está. Messi le dio el visto bueno. Pero en algún punto también los resultados demuestran que hay muchos partidos que se les escapa al técnico. Y ahí es donde está la principal cuestión. Tendrá mucho que corregir. Encima ahora al Inter Miami se le viene una seguidilla de partidos sin Messi por el compromiso de la Copa América. La MLS continúa y tendrá que ver cómo sobrevive. Porque ahí es donde se va a ver y se va a evaluar también la esencia del Inter Miami y del resto de los jugadores que no estén ni en la Copa América ni en la Eurocopa. Ahí es donde se va a ver la valía del Inter Miami. Bueno, fue un análisis extenso. Espero que le hayas dejado tu me gusta. Nos ayudás un montón suscribiéndote al canal de la secta deportiva porque tenemos programas diarios, análisis, un montón de contenido para vos. Y voy a cerrar con esto cortito. Que no quepa la menor duda de que el Inter Miami va a ser el campeón de la MLS. Si no lo logra, será una anécdota más. Pero que no quepa la menor duda que este Inter Miami tiene la capacidad de ser el campeón de la MLS. Y gran parte de esa incidencia es de los jugadores y también del entrenador. No hay que dejar de lado al entrenador. Tampoco hay que venerarlo hasta la última jornada. Tampoco hay que soportarlo hasta las últimas consecuencias. Yo creo que hay otros entrenadores que pueden hacerle muy bien al Inter Miami, como el caso Xavi Hernández. Pero eso lo vamos a discutir en otro video. Le agradezco al fanático que estuvo del otro lado. Nos ayudás un montón con tu like. Y si querés compartir la reacción y dejarnos tu opinión acá abajo, te voy a estar contestando. De hecho, voy a revisar durante toda la semana los comentarios de la publicación para escucharte a vos, fanático de verdad. Chau. Felicidades. Chau. Chau.